¿Qué es un reto muy difícil? Es una cosa muy grande para el pueblo. Somos el club más modesto en los play-offs, pero bueno, vamos a intentar hacerlo lo mejor que sepamos y algo sabemos hacer, ¿no? Se ha demostrado, entonces vamos a ver, es difícil, muy difícil. Salamona ha estado con un juego muy intenso y nosotros, pues bueno, hemos sabido contrarrestar, hemos tenido las oportunidades, han sido nuestras y bueno, la verdad es que nadie nos ha regalado nada. Nosotros al final estamos ahí por méritos propios y eso es una cosa más grande todavía, más excepcional para mí. La temporada histórica, primer año en segunda B y en ella pues vamos a tener la oportunidad de disfrutar y de soñar jugando el play-off y bueno, sabemos que es muy complicado, pero bueno, creo que el pueblo está súper contento y bueno, alguna alegría en estos tiempos tan jodidos, alguna alegría que nos viene muy bien. Era claro que nos jugábamos algo, el 90% de los que hemos estado aquí éramos de Amore Vita, evidentemente nos jugábamos mucho y el pueblo ha respondido como es habitual, apoyando al equipo. Lo importante es que el sueño sigue y lo que hay que hacer aquí es seguir soñando y que nos echan a la primera pues no pasa nada, pero este grupo humano que lucha hasta el último segundo seguro que nos da alguna satisfacción más. Es un premio para todos, para todos los que componen el Amore y los que pertenecemos a ella estamos orgullosos de poder compartirlo con todos los aficionados, con todos los seguidores que tenemos, que nos han apoyado durante todo el año en Urriche y vamos a intentar darles más satisfacciones de aquí a final de temporada. 0-0 te genera incertidumbre y así ha sido hasta el final. Sabíamos que dependíamos de nosotros, que un punto no servía, pero con el empate en el marcador siempre tienes la incógnita de lo que puede pasar en cualquier jugada aislada. Aún así el equipo ha respondido bien, ha sido un equipo solvente y ha aguantado muy bien durante los 90 minutos. Bueno, hoy no hemos tenido acierto, pero sí hemos generado ocasiones y eso es bueno, el equipo está funcionando bien, responde bien y continuaremos en la misma línea a partir de la semana que viene. Estamos en el bombo, partimos con las mismas opciones que los rivales. Aún así nosotros somos fieles a lo que nos han dado los triunfos y solamente nos centramos en la siguiente eliminatoria. A partir de ahí veremos hasta dónde podemos llegar, pero ilusión y ambición tenemos todo.